Durante este jueves en España se registraron 48 muertes por coronavirus, la cifra más baja desde hace más de dos meses. De igual forma, el número de contagios también se encuentra a la baja con 344 casos después de los 416 registrados el pasado miércoles. Asimismo, el Pleno del Congreso de los Diputados apoyó la solicitud de prórroga del estado de emergencia, la cual permanecerá hasta el 7 de junio, con lo que se restringe la movilidad de la población evitando un nuevo incremento de casos. En tanto, Chile registró 45 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que iniciara la pandemia en el país, lo que eleva el número de fallecimientos a 589 y 57.581 personas contagiadas. Mientras que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que el número de solicitudes de desempleo incrementó a 38.6 millones en el país. Por otra parte, el alcalde de Tantará en Perú, Jaime Rolando Urbina, fue detenido luego de que se introdujera a un ataúd, fingiendo ser una víctima de COVID-19 para evitar que la policía lo detuviera por violar el toque de queda para salir a beber. En contraste, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos afirmó que el virus no se propaga fácilmente al tocar superficies u objetos, transmitiéndose a través del contacto cercano de persona a persona, a lo que el organismo destacó que la mejor manera de prevenir contagios es conservar la distancia social y mantener la higiene tanto personal como de superficies frecuentemente tocadas. Para Canal 6, Yanely García.